El libro de Génesis, capítulo 12, vamos a leer los primeros versículos hasta el 9, del 1 hasta el 9, y hoy nos vamos a fijar en alguien que fue un ejemplo, y que Dios nos pide a nosotros también, pequeño esfuerzo por nuestra parte, para ser un ejemplo. Y dice así, Génesis, capítulo 12, verso 1. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré e engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue a Abraham, como le dijo, como Dios le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Llegaron a Canaán, pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, donde está la encina o la encina de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda entre Betel al occidente y Hai en el oriente, edificó en ese lugar un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Luego Abraham partió de allí avanzando poco a poco hacia el Neger. Bueno, vemos aquí un poco la historia de Abraham. Abraham, no es Abraham, es Abraham, hasta aquí la lectura es Abraham. Abraham es posterior, cuando ya él es nombrado padre de multitudes, nace sus hijos y ya empiezan todo lo que es la prole hasta llegar al Señor Jesucristo. Y ya es padre de la fe. Abraham era un hombre que venía de la cultura politeísta. Él vivía en la Mesopotamia, en todo lo que es la zona de Irak, Irán, todas esas partes. Él vivía por allí y allí existía lo que se llamaba el politeísmo. Algo tuvo que ver Dios en él para poner confianza en él y hacerle ver que de él y de su esposa nacería un gran pueblo, el cual sería el transmisor de la verdad o del evangelio, si quieren decirlo así. No confundan, evangelio son buenas noticias, es decir, serían transmisores de la buena noticia al resto de la humanidad. Dios trató con Abraham, lo sacó y le dijo, mira, en tu tierra no vas a poder, ser lo que yo considero que debe ser. Vas a salir de esta tierra donde existe el politeísmo y solo vas a creer en lo que yo te estoy diciendo. Solo vas a servirme a mí y vas a hacer las cosas como yo te estoy diciendo que han de ser. Te voy a llevar lejos para que no tengas problemas aquí en el lugar porque será muy difícil desbancar a la multitud de dioses que habían. Entonces Abraham sabiendo el lugar donde vivía y sabiendo las condiciones en las que estaba viviendo, en él había inquietud por servir, pero servir con conciencia. El hombre no tiene excusa, aunque no le haya llegado el evangelio a su lugar donde reside. El hombre no tiene excusa, el hombre tiene un alma y tiene un espíritu, tiene una identidad de Dios dentro de sí y el que no ha tenido un encuentro personal con Dios en el tiempo postrero será juzgado por sus obras. Cosa la cual no ocurrió con el pueblo judío. El pueblo judío quiere vivir bajo el peso de la ley y no hay otra cosa que la ley no es otra cosa sino declarar el pecado. Pero el pueblo gentil que no conocía la ley de Dios anterior y aún en la actualidad, Dios los juzgará por sus obras. Y saben que las obras del ser humano son hojarasca, se queman, esas no sirven para nada. Dios confió, puso su confianza plena en este hombre, aún sabiendo que iban a acontecer situaciones que podría hacerse a Dios arrepentirse o entristecerse. Sin embargo, Dios lo escogió y apostó por él hasta el final. Su esposa cuando le fue notificado a él, ya él era mayorcito, ¿no? ¿Quién de ustedes se atrevería a procrear con 90, con 70, 80, 90 años? Ninguno. ¿Por qué? Porque la genética dice que el niño puede salir subnormal, puede salir con taras, con defectos. Y aparte que, pues, la vagina de la mujer no está preparada ya con ese tiempo para crear o procrear. Pero en aquel tiempo, en 90, 70, 90 años, todavía era poco, se vivían muchos años. Así eran las generaciones antiguas. De generación en generación ha ido decayendo y la Biblia nos dice a nosotros que quizás llegando a 60, 70 años y a duras penas. Es decir, las condiciones atmosféricas, alimenticias, culturales, todo lo que quieran englobarlo, ya no nos da una hipervivencia. Ahora se ha adelantado mucho en la medicina, se ha adelantado mucho en la ciencia y parece que tenemos un poquito de calidad. Podemos vivir más años. Pero realmente cuando llegamos a los 60, 70, ya no es calidad de vida. Ya estamos machacados. Tanta medicación no nos ha beneficiado. Los alimentos que comemos hoy tampoco nos benefician en nada. Cuando vas al médico y te dice, tienes que dejar de comer esto, 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 esto y esto. Come de esto, de esto, de esto. No hay hoy un alimento puro. Todos nos hacen daño de una forma u otra nos hacen daño. Por tanto, la calidad de vida que estamos teniendo, yo no lo considero calidad. Más bien estamos resistiendo. Bueno, lo cierto es que él llegó a esa edad y para que se cumpliese lo dicho por el Señor, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pues el Señor hizo posible en su esposa que era estéril, hizo posible que diese a luz aquel varón en el cual se iba a cumplir la promesa de Dios. En cuanto a por qué el título de esta predicación de hoy, ¿Puede Dios confiar en mí? ¿Cómo soy yo? ¿En qué condiciones vivo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Fíjense, Dios apostó por nosotros. Dios no nos podía ver. Por cuanto dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El comienzo allí en el Edei fue un perjuicio para el resto de la humanidad. Mi nieto hace poco, Ian, le dijo a la abuela, Abuela, y si Adán y Eva no hubiesen pecado, nosotros viviríamos bien, sanos, ¿verdad? Y no conoceríamos la muerte, le dijo la abuela. Pues así es. Una mente tan pequeña, es capaz de desarrollar un pensamiento tan grande, de observar. Es terrible. Es terrible lo que podemos llegar a ser. Así que, ¿Puede Dios confiar en mí? Esa es una respuesta que cada uno de ustedes debe dar. Dios confió en Abraham y sabía de sobra que Abraham iba a tener muchos conflictos. Y sabía de sobra que aún desde su propia familia iba a ser un dolor de cabeza para él. Abraham cometió el error con Agar y tuvo a Ismael, que hasta el día de hoy es la pugna entre el pueblo judío y el pueblo árabe, ¿vale? Creen en un solo Dios, son monoteístas, pero ellos se han desvirtuado. Tienen un odio atroz hacia el pueblo de Israel. Y eran hermanastros. Ismael e Isaac eran hermanastros. Pero, Dios había escogido solo una rama por la cual saldría el libertador. Abraham venía de una familia que conocía de Dios directamente. Noé tuvo tres hijos, Zen, Can y Jafet. Abraham procedía de la descendencia de Zen. Todos, la trayectoria de un montón de hombres que usted va a encontrar en el capítulo anterior, va a encontrar una trayectoria familiar hasta que llegó Abraham. Y de Abraham tenía que salir la trayectoria para que se cumpliese la promesa en su hijo Isaac. De ahí nacieron después ya todas las tribus de Israel con la idea que Dios tenía de hacer un pueblo visible, un pueblo confiable, un pueblo que fuese luz, esparcedor de la luz, esparcedor de la verdad. Sin embargo, lo que hicieron fue un ser esparcedor de la religión. Todo lo cubrían de una forma religiosa. Así que encontramos aquí en Abraham, encontramos un hombre considerado delante de los ojos de Dios como un hombre apto. El Señor lo tuvo que ir puliendo poco a poco. Dios hace exactamente lo mismo. Si hoy Dios ha apostado por nosotros, es porque nos mira a través de Jesucristo. Antes no estaba Jesucristo, así que, pero la gracia de Dios estaba allí. Desde el comienzo hasta el final está la gracia de Dios. Lo que Dios regala al ser humano, a pesar de que no se lo merezca, Dios regala la salvación y el medio de la reconciliación. Abraham creyó a Dios por fe y le fue contada por justicia. Si tienen tiempo y desean aprender, estudien la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es una carta con una base doctrinal firme, fuerte, que hace avanzar y que te hace bien fundamentar para que tú, al crear una personalidad correcta delante de Dios, Dios pueda confiar más en ti. Si él en estos momentos confió en nosotros, él sabía de sobra cómo íbamos a actuar, qué íbamos a hacer, cómo íbamos a vivir. Él sabía todas esas cosas. A pesar de todo, nos mira con misericordia a través de la persona de Jesucristo. La venida de Jesucristo a la tierra ha sido un regalo tremendo. Se vive por fe, se cree por fe y se va por fe en todas las cosas. Primeramente, a la iglesia, que ha sido rescatada a través de Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz del Calvario fue necesaria para permitir a Dios quitar, tapar el pecado nuestro. En la figura del Antiguo Testamento es la tapa del propiciatorio, es una tapa. Cuando tú tapas algo, queda oculto a la vista, queda anulado a la vista. Pero Dios no pasa por alto el pecado del ser humano. Dios no se complace con la maldad del ser humano. Sino lo que hace es que al mirarnos a través del cual nos tapó, nos cubrió, puso nuestra miseria como nula. No es que Dios no quisiera saber, es que nos está mirando a través de la figura de Jesucristo. Entonces nos ve transparentes, nos ve aptos, nos ve que podemos ser útiles para su plan. Y Él tiene un plan de redención. Ahora que Él nos conoce, que Él nos ha redimido, que Él nos ha apoyado, que Él nos ha adquirido a precio de sangre, tenemos que dar una respuesta. Yo no puedo seguir siendo el mismo, ni en seguir haciendo las cosas que realmente no edifican ni ayudan, sino que tiene que haber una transformación hacia una madurez. Abraham tuvo que pasar por ciertas circunstancias que le fueron muy difíciles. Y tuvo que abogar y dar la cara también por su sobrino Lot, por la esposa, por sus sobrinas, por las circunstancias que Abraham tuvo que pasar para alcanzar la madurez que Dios necesitaba. Para luego lanzar en su plan al pueblo escogido. Fíjense, la primera cosa que nosotros debemos tener en cuenta para que nuestra confianza vaya creciendo, para que Dios vaya mostrándome más y más en cuanto a su plan, es que debemos manejar nuestra personalidad y habilidades. Si estamos en Cristo, dice la Biblia, que somos viejas criaturas. Es lo que dice, nuevas criaturas somos. Por tanto, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esto parece ya una frase dicha, pero que no le prestamos atención debida. Y eso nos da pie a sentirnos muchas veces caídos, desalentados. ¿Por qué? Porque hemos perdido la confianza. Nos hemos rendido más a las cosas que nos rodean que a Dios. Hemos prestado más atención al medio en el que vivimos. Y hemos desplazado a Dios hacia un lado. Entonces, nos preguntamos, ¿puede Dios confiar en mí? Yo puedo decir que en muchos momentos de mi vida, yo puedo decir, Dios no puede confiar en mí. Porque mi actitud, mi situación, mi hacer, contradice los principios bíblicos de cómo yo debo ser y de cómo yo debo vivir. Hace muchos años de esto, si han transcurrido por lo menos 15, 17 años, yo tuve un momento complicadísimo, pero porque alguien me había creado ese momento difícil. Y han transcurrido un montón de años hasta anoche. Ayer por la noche estábamos en Tiscamanita, en la inauguración de la iglesia Maranata. Y la persona que en esos años me creó un conflicto tremendo, personal, espiritual, ministerial, costó mucho tiempo reparar y remontar. Y doy gracias a Dios por la fuerza que nos brinda Dios, que sigue confiando para mantenernos firmes hasta el día de hoy. Hemos tenido que luchar mucho, ir apartando. Esa persona se me acercó al finalizar y me dice, quiero hablar contigo. Yo no quería hablar con él, pero él me dice, quiero hablar contigo. Le digo, bueno, te escucho. Y empezó a decirme, siento mucho y mi familia también el daño que te ocasionaron. Sabemos que fue muy grande y nos sentimos mal. Fuiste nuestra ayuda, nuestro apoyo, velaste por nosotros, tú y tu familia, velaste por nosotros, nos ayudaste al máximo y sin embargo el pago que te dimos fue discriminado. No me salía otra palabra de llevar. Y Carmen le dice, mira, que Dios te bendiga. Aquellas cosas que se hacen a oscura, que se traman para dañar, tarde o temprano Dios las saca a la luz. Y le da la posición correcta. Yo le dije, bueno, que Dios te bendiga. Había sido un lastre por años en mi vida. Me pasaba lo mismo que Pablo con Juan Marcos. No es útil. Haz tu vida como tengas que hacerla y yo haré la mía. Su vida fue un fracaso. Dejó familia, se emborrachaba y hacía disparates mil. Pero algún día, en algún momento, Dios tuvo que someterlo, bajarlo y hacerle comprender el error de su vida. El mal que había hecho en la vida personal, en la vida familiar, en la vida ministerial. Y transcurrieron tantos años con ese dolor acuerdos. Y anoche dice, lo siento mucho, te pido perdón. Lo dijo durante de Carmen, te pido perdón por este asunto. Yo le dije, bueno. Después venía Carmen diciéndome, me dice, ¿y tú qué piensas? Yo le dije, soy capaz de impersonar y lo perdono. Pero ya no tengo confianza. La confianza hay que ganársela. Cuando tú te das todo, lo pones todo, aún tu familia, las pones a esto, espera que al mínimo, como mínimo, que la persona dé razón de ser, que tenga cabalidad, que sea honesto. Pero cuando lo que recibes después de sembrar es deshonestidad, ya difícilmente vuelves a recuperar la confianza en las personas. Eso es visto desde el punto de vista humano. Sin embargo, visto desde el punto de vista de Dios, Dios nos sigue mirando a través de Jesucristo. ¿Qué hace? ¿Que pasa por alto el pecado? No. Dios no pasa por alto el pecado. ¿Que nos mira a través de Cristo? Sí, nos mira a través de Cristo. Y nos ayuda a reconducir, nos ayuda a reconducir. Pero las consecuencias del pecado, las consecuencias del mal hacer, las consecuencias de la desconfianza en Dios, tenemos que recogir. Yo creo que esta persona las recogió. Para mí anoche, lo mismo que para Carmen, Carmen fue más voluntariosa para decirle que Dios te bendiga. era como una carga que se había quitado de su alma después de tantos años. Y yo, sin embargo, sentí esa tristeza hasta anoche. Después de anoche, yo dije, ya, Señor, se fue esa pesadilla, se fue ese sentir, esa tristeza que me impedía en muchas cosas. pero, Señor, no puedo andar con él. No puedo, ya no tengo confianza. Porque sé que en cualquier momento algo puede darse la vuelta y vuelve a dañar. Tenemos inteligencia para evitar las personas tóxicas, dejarlas a un lado y seguir en la obra de Dios. El apóstol Pablo tuvo que hacerlo, dejar personas tóxicas a un lado, ya saben de Dios, ya conocen de Dios, deben madurar en Dios, si no maduran, haya ellos y Dios. Uno tiene que seguir caminando. Entonces, uno tiene que echar un fundamento soberano, manejar la personalidad y manejar las habilidades. ¿Quién soy yo en estos momentos? Yo soy un hijo de Dios. Yo he nacido de nuevo, he sido lavado en la sangre del cordero, he sido perdonado porque estoy siendo renovado. Cuando ustedes estudien en Romano, van a ver justificación, santo, santificación, conceptos que hoy en nuestra sociedad no se entienden. Pero que en la medida que van comprendiendo la santidad de Dios, van entendiendo los conceptos estos, uno se va dando cuenta de la confianza tremenda que Dios ha puesto en nosotros y la poca confianza que nosotros ponemos en Dios. Él ha puesto mucha en nosotros y nosotros poca en Él. ¿Poca por qué? Porque seguimos actuando, seguimos haciendo cosas, aún sabiendo que no son las correctas, seguimos haciéndolas y nos estamos perjudicando en todos los sentidos. Y Dios quiere, a través de los ejemplos que vemos en las Escrituras, que a pesar de las circunstancias, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue queriendo, Dios sigue posibilitando los momentos y el avance porque lo que viene es glorioso y para nosotros disfrutar de lo glorioso tenemos que cultivarlo desde aquí abajo desde la tierra. Después de muertos ya no se puede hacer nada, no hay una segunda oportunidad, no hay una recapacitación, ya no hay una marcha atrás, es mejor ahora descargarnos. Dios sacó a Abraham de una tierra del politeísmo, de muchos dioses y lo llevó por todo un desierto hasta la tierra de Canaán para qué? Moldearlo, para utilizar su personalidad, para usar sus habilidades y aún su don espiritual. Dios tuvo que hacer eso con Abraham y también nos hace lo mismo con nosotros, pero eso parece que nos cuesta mucho entenderlo. Hay, en segundo lugar, un crecimiento en nuestra vida interior. Tenemos que mirar nuestra integridad como punto uno. Si no somos íntegros en las cosas que estamos haciendo o diciendo, eso te va a pasar factura a ti, al medio en el que te mueves, a la familia, a todo el mundo. Dios nos llama, dice, si todas las cosas son hechas nuevas, ¿por qué sigue nuestro carácter? ¿Por qué seguimos haciendo las cosas de forma contraria? ¿Por qué seguimos haciendo o diciendo aquellas cosas que no edifican? ¿Dónde está nuestra integridad? Sé que no debo hacerlo, sé que no debo decirlo, sé que no debo participar, pero lo hago. Tanto va el cántaro o la fuente hasta que se rompe. Ustedes han visto a las mujeres porteadoras de agua con los cántaros en la cabeza, una y otra y otra y así meses y meses porque no llegaba y el consorcio del agua no llegaba hasta su casa y tenía que ir a la fuente o arriba a coger el cántaro y eran cántaros muy pesados. Yo recuerdo a mi madre verla con cántaros en la cabeza. Yo era pequeño, así la pobrecita sufrió tanto de los dolores de cabeza y el cuello, cargaba el agua necesaria desde niña porque ella se crió en la parcería, en lo que es el cultivo del tomate entre animales y todo eso. Entonces tenía que ir a buscar esa agua y sufrió, vivió eso de una forma tan profunda. Es decir, tenemos que buscar el hacer, el ser y hacer la vida de integridad. Si nosotros no nos proponemos desechar aquellas cosas las cuales nos quita la integridad, nuestra palabra. La Biblia dice que tú sí seas sí y tú no seas no. Hoy se ha estipulado una ley en España, no, no, contra la violación. El no es no. Un stop para el varoncito que se tenga sus pantalones bien amarrados y que guarde lo que tiene que guardar, el no es no. Y así es sí. Y para nosotros en la vida cristiana, cuando tenemos que tomar un compromiso, hacer algo, ¿por qué decimos sí y nos quedamos a media? O decimos sí y no hacemos nada. Esa falta de integridad la ve los de afuera. No ve cambio en nosotros. Cuando no se ve un cambio de que Dios estamos hablando, vuelve a preguntarte tú mismo, ¿puede Dios confiar en mí? ¿hay integridad en ti? ¿hay obediencia? ¿te edifica la palabra de Dios? ¿te hace crecer? ¿o no usas la palabra de Dios? ¿no la lees? Cuando uno va echando fundamentos en la vida cristiana, todo lo que estamos construyendo según las órdenes de Dios, son vistas desde afuera por los demás y deseará. Cuando yo veo una construcción bien hecha con sus fundamentos, sus pilares, me encanta esa fase de la creación de un hogar. Y luego ya se le van poniendo los tabiques que son cosas más débiles, pero cuando echas un fundamento y ves que vas metiendo ahí todo el tiempo y cuando entierras tanto dinero en hormigón, en hierro, que luego es descubierto y ves que tu cuenta ha menguado, pero ¿dónde está todo el trabajo? ¿dónde está toda la inversión? La inversión que has hecho es una base segura, algo que te va a dar seguridad después, algo que te va a cobijar y que no vas a tener miedo que si hubiese un tiempo aquí de terremotos o de movimientos sísmicos, tu casa no va a sufrir los varapalos que pueden sufrir las de otros que aquí se construía antes se echaba una base de piedra no se ponía hierro se cruzaban los bloques y esos eran los pilares una casa así cuando venga un mal tiempo se va a rajar todo y corre el peligro de hundirse corre el peligro de matar si tu fundamento es bueno tú vas a ser capaz de resistir y nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios otra de las cosas que debemos lograr y yo no sé en que fase estás tú yo no quiero hacer juicio de ninguno cada uno que se haga juicio de sí mismo es la madurez en el ministerio muchas veces deseamos tener tantas cosas deseamos tener y hacer tantas cosas que no hacemos nada nada primeramente para ser eficaz en el ministerio no es solo tener el llamado de Dios eso es importante sin eso lo que yo vaya a ejercer no sirve para nada primeramente Dios me capacita con un don luego tengo mis cualidades personales que sumándolas ayudan muchísimo pero tengo que tener instrucciones para cuidar de todas estas cosas para cuidar de mi don para cuidar de mis capacidades y ser una herramienta útil en la iglesia donde estoy y en la sociedad en la que vivo y trabajo una preparación no debemos quedarnos nunca con la lectura somera debemos ser capaces de ahondar para sacar un conocimiento profundo porque cuanto más sabemos de Dios tanto mayor fuerte somos cuanto menos sabemos de Dios tenemos una estructura raquítica 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 no es capaz una estructura raquítica de aguantar temporales de aguantar pérdidas cuando tienes una pérdida económica cuando tienes una pérdida familiar cuando todo se te va derrumbando a tu alrededor y te sientes como que el cielo y la tierra están comprimiendo y que tú estás en el medio y que te estás desesperando y estás perdiendo la paciencia y llega un momento en que tiras todo y buscas una zona por donde huir para que no te siga comprimiendo mire Gepsemaní es prensa de olivo Cristo cuando entró en Gepsemaní aquella noche y entró en oración él estaba angustiado al punto tal que sus capilares se rompían y sangraba por ellos fue comprimido de tal forma el saber que se iba a distanciar del padre y que iba a llevar sobre sí la maldad del ser humano lo comprimió de tal forma que él quiso buscar una vía de escape dijo padre si es posible pase de mí esta copa pero enseguida reaccionando desde su parte de deidad dice pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres ahí nos mostró de cómo la preparación que él había tenido desde su niñez como hombre aunque era Dios estoy hablando desde la humanidad de Cristo su preparación su visión su obediencia le hizo resistir hasta el final una muerte angustiosa no deseada para ningún ser humano era terrible los romanos no solo te atravesaban te laceraban con sus látigos con sus púas te cortaban la piel todos los nervios periféricos o de de la piel eran resquebrajados por ahí sangrabas el dolor que te ocasionaba era terrible eso aunque le hizo daño más daño le hizo verse maldito por causa de mi maldad yo me debo a él él aguantó hasta el final y dijo en la cruz padre en tus manos encomiendo mi espíritu ya terminó la obra que tenía que hacer para continuar otra en el cielo intercediendo por nosotros abogando por nosotros cubriéndonos porque el padre nos mira a través de él por su justicia nos mira a través de Cristo en su gracia nos regala la salvación pero nosotros tenemos que ser agradecidos tenemos que hacernos personas confiables y dejar de intoxicarnos con la mentira con los malos hábitos con el mal hacer y ser personas que al adquirir un conocimiento teológico bíblico uno viva acorde a lo que Dios demanda practicar según lo que Dios nos va enseñando si yo no estudio si yo no profundizo nunca voy a coger una vida real como Dios demanda solo voy a coger los trocitos que el domingo por la mañana me enseñan en la iglesia y con eso ya me basta hasta la siguiente semana ¿quién de ustedes estaría dispuesto a comer un día a la semana y respetar en ayunas y así indefinidamente? yo creo que nadie nadie estaría dispuesto a pasar seis días hambre y después el séptimo se pone como un cochino se lo come todo y así hasta la siguiente semana otros seis días sin comer y luego me como un poquito o me atiborro oigan lo que comemos en un día en ese mismo día se agota a los que tienen barriga como yo así quizás aguantemos unos días sin comer ¿por qué? porque las grasas se van descolgando y nos van produciendo azúcares y cosas que necesitamos pero amigos cuando no haya ¿de qué va a comer el cuerpo? si no tenemos una provisión continua ¿de qué va a comer? así que alimentémonos cada día cada día debemos estar acorde a la voluntad de Dios para poder tener un crecimiento interior y exterior hacia la sociedad que nos mira cambios en mi vida cuando me dejo llevar por Dios si no me dejo llevar por Dios sino que tomo mis propias decisiones y luego vienen las lamentaciones y le dije Señor mira que esto no me llega que lo otro no me sale ¿saben? muchas veces Dios tiene respuesta silencio muy bien de lo que hiciste te vas a alimentar ahora y cuando aprendas la lección de que aquello que hiciste no está bien entonces vas a cambiar el rumbo y decir voy a hacer ahora lo correcto ¿por qué tenemos que aprender a golpes? teniendo una cabeza para el raciocinio siendo libres como Dios nos hizo libres ¿por qué tenemos que aprender a golpes? somos inteligentes para lo que queremos no digo sabios inteligentes para lo que queremos recibimos palos y parece que buscamos más y cuando nos venimos a dar cuenta ya estamos tan postrados ya está sin fuerzas apenas con a punto de soltar todo y de escondernos no buscar una solución en Dios no buscar una madurez en Dios es un grave peligro para nuestras vidas lo que nos acecha ahí afuera es terrible y el futuro que espera a la humanidad es más terrible todavía y nosotros no queremos verlo hay grandes predicadores grandes hombres de Dios que han avisado de cómo van a ser estos tiempos estábamos viendo en esta semana a través de un predicador que solemos escuchar Antonio Bolaines se llama él estaba hablando y la Biblia dice que Dios acortará los tiempos por amor a los escogidos ustedes han dado cuenta que ya vamos a ser el tercer año de la pandemia del COVID tercero y que no acaba y que parece que fue ayer que hemos aprendido en estos tres años se han pasado volando ah mira pero si es que empezó el COVID empezó antes de ayer y mira ya han pasado tres años la humanidad mentalmente se ha reseteado ha cambiado en muchos de los aspectos y nosotros como iglesia hemos cambiado también nos hemos deteriorado como iglesia muchos han han volado han volado ¿por qué? porque no tenían firmeza no tenían conocimiento no tenían base se conformaron con lo poco que un día a la semana iban comiendo y al no tener fortaleza escapaban para todas partes la iglesia la iglesia está costando remontarla y no va a remontar del todo ¿por qué no va a remontar? porque nosotros no somos capaces de transmitir una iglesia seria a la calle por estas condiciones ¿puede Dios confiar en mí? yo me hago esa pregunta usted tiene que hacer la pregunta ¿puede Dios confiar en ti? ¿estás dispuesto a pagar el precio hoy, mañana y siempre? eso es tu relación con Dios si tienes disposición la madurez en el ministerio es que a la vez que Dios me ministra a mí yo sea capaz de ministrar a los que están mirando si yo no soy capaz de enseñar de ayudarles a fundamentar de entender lo que es la voluntad de Dios estoy perdiendo el tiempo y ustedes como iglesia también Dios me va a pedir cuenta de mis capacidades de que hice con mis dones de como los aporté a la congregación yo no solo me dedico a predicar me dedico a profundizar para enseñar lo correcto lo que es honesto lo que es puro ahora lo que cada uno haga con lo que aprende ya es su cuestión pero si lo que aprendes lo aprendes bien entonces tú puedes decir Señor quiero que confíes en mí quiero que confíes en mí quiero que no se apague esa confianza que tú has puesto en mí para que yo avance la madurez en la vida ser utilizado con poder cuando uno está cerca de Dios y vive en la santidad de Dios uno tiene poder uno es poderoso no para presumir sino para impactar a la sociedad para impactar el medio donde uno vive cuando Dios está trabajando en mí en secreto Él dice que lo que hace en mí en lo oculto lo saca a la luz para desear para estimular para provocar que aquel que no le conoce venga a conocerlo porque ve un cambio en mí si no ven cambio en mí no van a desearlo cómo han de conocer si no hay quien les predique cómo han de modificar si no hay quien les enseñe a modificar tenemos que ser personas visibles con integridad con madurez con disposición pase lo que pase venga lo que venga Dios lo sabe y Él va a sacarlo mejor lo que nosotros no podemos hacer es escurrir el bulto estoy en la prensa estoy siendo prensado cuando la oliva se prensa ¿qué es lo que sale de ella? el aceite y según qué tipo de oliva sea la cantidad y la calidad del aceite puede ser mejor o peor si Dios te prensara a ti en estos momentos ¿qué aceite puede sacar de ti? ¿de qué calidad? puede ser útil por ejemplo si te dicen que tú puedes ser una calidad máxima de oliva virgen extra pues tú estarías contento pero si te dijeran que tu aceite la que tú das es happy day este aceite de girasol que te produce más daño al cuerpo que beneficio te gustaría que te dijeran mira el fruto que tú estás dando el aceite que tú estás aportando son de estos frutos de aceites químicos o de girasol que realmente no aportan nada al cuerpo más bien están trayendo dificultades al cuerpo si Dios te prensara hoy ¿qué tipo de aceite serías? ¿con qué calidad saldrías tú? hazte esta pregunta no está de más y sólo tú puedes responderla nadie puede ser tu juez nadie puede enjuiciarte nadie puede señalarte aunque sepa lo que sepa da igual nosotros no somos jueces somos declarantes de las verdades ¿puede Dios confiar en mí? Dios es mi respuesta yo no te voy a inducir a la tuya tú sabes tu respuesta y si tu respuesta a la vista de todos es la correcta te va a relucir pero si tu respuesta a la vista de todos no deja buen sabor es perjudicial para tu vida la vida de los demás la vida como iglesia no vas a llegar a nada nuestra dependencia de Dios debe ser íntima completa van a llegar momentos más difíciles que los que tenemos y si no aprendemos a fundamentar ahora luego será un valle de la tierra luego vamos a llorar lo que no hemos llorado luego tendremos cambiar lo que ahora en plena calma no hemos querido cambiar y cuando realmente vamos a necesitar conocimiento estamos tan obnubilados que no somos capaces de comprender nos va a costar entender para poder llegar a una comprensión aprendemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer cuántas cosas hay que haces o que hacemos que no debemos hacer voy a seguir haciendo lo que no debo o voy a poner en disposición y voy a poner de mi parte para hacer las que debo hacer porque cuando hago lo que debo a quien honro a Dios cuando hago lo que debo quien se beneficia yo cuando hago lo que debo a quien beneficia a la iglesia cuando hago lo que debo a quien beneficia a la sociedad en la que yo me muevo y termino tiene que haber una convergencia dones talento experiencia temperamento y humildad si todas esas se conjugan en la vida de una persona no nos hace falta un Juan Wesley porque nos podremos convertir en un Juan Wesley nos podemos convertir en hombres y mujeres poderosos en Dios y eso es lo que nuestra sociedad necesita hombres y mujeres que hayan sido impactados por Dios y a su vez nosotros reflatando hacia afuera impactemos en la sociedad nuestra sociedad está buscando a la desesperada hombres y mujeres que tengan un ancla firme que sepan donde van que es lo que hacen y que sean capaces de transmitirlo está buscando nuestra sociedad está buscando cuando se abre una secta nueva la gente va como si aquello fuera la panacea porque están agobiados están hastiados de lo que hacen y en el mundo en el que viven y necesitan algo nuevo necesitan un cambio una renovación mental espiritual porque están cansados nosotros podemos ser un impacto para la sociedad siempre y cuando estemos dispuestos a ser cambiados si Dios no me cambia a mí por supuesto yo no puedo transmitir otra cosa a la sociedad ni al medio en el que me muevo si Dios trata conmigo yo puedo decirle Señor puedes confiar en mí pero si sigues con la actitud de pasota que no me importa ya lo harán otros bueno ya saldrá mejor y sigues haciendo una vida de entra y sale entra y sale amigo así no se madura así no se avanza así no recibe ¿por qué? porque Dios aunque te está mirando a través de Cristo si no ve que tu movimiento sea para lo bueno sino más bien para quedarte en el medio o para perder no puedes recibir bendiciones yo conozco personas que me han dicho Dios me ha bendecido económicamente y me ha dado esto y me ha dado lo otro y en una de las veces que me lo dijeron me entró por dentro una culebrilla que me desasperó y le dije pero ¿cómo puedes decir que eso es una bendición de Dios? ¿tú te has visto cómo estás viviendo? tenía confianza con la persona para decir ¿y cómo estoy viviendo? ¿estás obedeciendo a Dios? ¿estás viviendo para Dios? bueno yo lo intento y luego digo no yo sé de ti no me digas que estás intentándolo cuando tu vida es lo contrario no llames bendición a lo que no proviene de Dios porque el enemigo de Dios también te da lo que tú quieres para mantenerte callado no llames bendición a lo que no proviene de Dios oiga eso le costó un disgusto conmigo ah tú vienes a ser mi juez no, no estoy diciendo lo que la Biblia dice si tú no vives para Dios no recibes de Dios si vives para Dios vas a recibir de Dios y lo va a notar las personas que se mueven a tu alrededor lo va a notar bueno, bueno, bueno fue lo que me dijo se encochinó cerró la boca se marchó y tardó en quitárselo el cabrero para él a mí no me quitó el sueño esa parte sí que no me quitó el sueño me hubiese quitado el sueño dejándole permitir que él seguirá diciendo Dios Dios me está bendiciendo ¿en qué te está bendiciendo Soquete? ¿viene de Dios acaso esa bendición? lo dejé ahí bueno, por favor valoren puede Dios confiar en mí confió en Abraham por fe que fue contada por justicia Abraham se mantuvo con una lumbrera aún cuando su esposa aún cuando su esposa se echó a reír con la anunciación de que sería madre tuvo que pelear en oración delante de Dios para salvar a Lot de la quema y aún así Lot le pagó mal los hombres de Dios se mantienen firmes a pesar de lo que vengan a pesar de lo que sea ojalá la conclusión tuya sea decir Señor yo quiero que confies en mí ayúdame a hacer mi parte porque yo sé que la tuya ya la estás haciendo ayúdame a confiar y a mantenerme fiel la sociedad necesita hombres y mujeres fieles y el Evangelio no se puede extender si no hay fidelidad se queda anquilosado en un lugar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por esto Señor Señor Jesús te damos gracias por el que entramos en Abraham cuando metido en medio de una cultura politeísta sacrificios humanos lo sacaste del lugar para tratar con él lo hiciste atravesar desierto hasta llegar a un lugar donde se podía estar cómodo y donde no le iban a coartar la libertad de tratar contigo un hombre de fe un hombre ejemplar un hombre que rogó y apeló por las vidas de otros un hombre que cuidó la integridad y que fue testimonio ayúdanos Padre para que al verlo reflejado en escrito también sea una verdad para nosotros ayúdanos a cambiar a tomarnos las cosas como provienen de ti a no hacer las cosas como nos guste a nosotros sino como te gusta a ti para eso Padre abre nuestros ojos para que al leer tu palabra recibamos Señor esa continua emanación ese complejo vitamínico que nos mantiene un cuerpo sano una mente sana con respecto a tu plan Señor gracias por tu pueblo que escucha los presentes y aquellos que están detrás en cualquier rincón del mundo donde tu palabra les va a llegar tu misericordia sea extensible Señor una vez más y tu gracia repose sobre tu iglesia para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús Amén